¿Qué le parece si hacemos un repasón muy rápido de cómo se han movido por lo menos cuatro ministerios del gobierno del presidente Gustavo Petro? Los cambios ministeriales que se han dado. Empecemos por unas gráficas que tenemos y empecemos por el Ministerio de Justicia. Ya nos habían anticipado que de esta cartera va a salir Néstor Osuna, quien es el actual ministro. Sale Néstor Osuna y entra Ángela María Huitrago, quien hacía parte de la terna para ser fiscal general de la nación, abogada, penalista y ahora entra a asumir la cartera de justicia. No es el único cambio que nos habían comentado. Vámonos para el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior hemos tenido tres cambios a lo largo de este gobierno del presidente Gustavo Petro. Comenzamos el 7, hemos tenido dos, bueno ya se viene el tercero, hemos tenido dos cambios. Empezamos con Alfonso Prada, pasamos a Luis Fernando Velasco, que entró en abril del 2023, más o menos un año larguito y fue anunciado su retiro esta semana, julio. Hoy el presidente de la República confirmó que Juan Fernando Cristo va a asumir la cartera del Interior. Como dicen por ahí, son datos y hay que darlos. ¿Usted sabe dónde está Alfonso Prada en este momento? No recuerdo si está en Londres o en París. Está en París, está como embajador en Francia. Está en embajada, son datos y hay que darlos. O sea que habría que esperar que a alguna embajada cae el señor Velasco. Y si a usted le parece que es un poco necio pensarlo y que de pronto estamos haciendo conjeturas que no ha lugar, vámonos para el Ministerio de Transporte para que encontremos otra similitud. Empezamos con Guillermo Reyes, quien había hecho, había llegado a ese ministerio por esa alianza, que se había hecho ese acuerdo nacional, claro, él es conservador y en ese acuerdo nacional pues llegó al Ministerio del Transporte. Salió en abril del 2023, entra William Camargo y ya fue anunciado que va a llegar María Constanza García. ¿Y por qué le digo que miremos esto en particular? Porque Guillermo Reyes, ¿dónde está? Está en Suecia, en la embajada de Colombia en Suecia. Por eso no es que pensemos mal cuando nos estamos imaginando o nos estamos preguntando a qué embajada llegarán. ¿Esto es de la misma línea conservadora? Porque Guillermo Reyes era conservador. No. Que en ese acuerdo nacional le habían entregado. Y empiezan esos cambios. Ahora, para que cerremos la tanda y ya lo miremos, en el Ministerio de Agricultura que también se han dado dos cambios, vamos para la tercera, aquí sí todas mujeres. Que era, antes del gobierno Petro, el Ministerio de Agricultura generalmente era un ministerio del Partido Conservador. Con Petro se cortó eso. Miren, estuvo Cecilia López, Cecilia López salió no en los mejores términos y salió pues con bastantes diferencias con el gobierno nacional. Llega Jennifer Mojica, que sale incluso teniendo que defender su gestión, diciendo que sí se ejecutó el presupuesto y teniendo pues que dar la cara a una muy atropellada salida que tiene Jennifer Mojica. Y ahora entra Marta Carvajalino a ese Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Y le decía que diéramos esa nota juntos porque ha dado mucho de qué hablar la llegada de Juan Fernando Cristo. Entre otras cosas, él ya había sido ministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos. Si no estoy mal, usted me va a corregir lo que nos lleva a pensar, o por lo menos hay quienes estamos interpretando entonces que se dio un diálogo, una conversación que no conocimos o unas paces también con el expresidente Juan Manuel Santos. Él no habla del diálogo con el expresidente Juan Manuel Santos, aunque es reconocido y recordado que Juan Fernando Cristo en el pasado hizo, como usted lo menciona, parte del gobierno del expresidente Santos, pero antes también hizo parte del gobierno del señor Ernesto Samper. Y recordemos que el señor Samper, si es una persona dentro de los expresidentes, quizás el que continúa siendo más cercano al presidente Gustavo Petro. Y defensor del presidente Gustavo Petro en todas las instancias. Mientras que nosotros en alguna medida han sido críticos, el propio expresidente Santos ha sido crítico en algunos aspectos, el señor Samper no lo ha sido. ¿Y sabe con qué aspecto ha sido muy crítico? Y ya que caigo en la cuenta de eso, cuando se empezó a hablar de la constituyente, uno de los argumentos que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaba utilizando para decir que sí tenían vía libre para hacerlo, era lo que se había firmado en el acuerdo de paz. Acuérdese que en ese momento el excanciller Álvaro Leiva se metió en esa pelea argumentando que eso sí estaba y que no sabían que había firmado, porque Juan Manuel Santos se había mantenido al margen y salió a decir, no, qué pena, pero nosotros nunca en esos artículos que se estaban mencionando dimos esa vía libre para una constituyente. Había sido muy crítico de la constituyente y de que se utilizase el acuerdo de paz como herramienta y mecanismo para poder acceder a la constituyente. Sí, señora.